Elena Balro Elena Balro, que es sinceramente macho que no hemos visto Vista de cancha Ahora si señores, la gran final De la liga Tlatoani Muchísimas gracias Avermedia ¿Quién será el gran Tlatoani? No sé, nunca viste este match No, yo tampoco, eh De verdad que no Pero Volviendo a lo que A lo importante Muchas gracias Avermedia, ahorita que ya estamos a punto de terminar El torneo Otra vez darles las gracias Por el equipo Este Por el apoyo Y porque pues están volteando Digamos a una comunidad Que no es la más grande Me curo en tu cara La danza de la abundancia Me curo el overhead Diosito santo Que tenga vida siempre Oh my god La aterrizó No entró No entró en antiaéreo Entró Entró por completo Si Cris gana Se disuelve Team La Cueva Se acaba de Liquear esa información Ahorita ¿Qué puede hacer Elena en estos momentos? ¿Qué podrá hacer Elena? Elena A medida de vida extra En vez de normales o especiales Porque Balrog lo va a ganar en muchos de los normales que tiene Sí, bastante Tiene rango Elena Pero Balrog es una muralla Nunca lo vas a poder quitar de la forma adecuada Que a Balrog no le afecta para nada Todo este hitbox raro de Elena Y eso no le afecta No, y los overheads que puede tirar Elena no Tampoco le importan tanto Porque él está acostumbrado a jugar a esta distancia Que mira, ya le entró uno, eh Ahí fue por el segundo Se lleva un buen daño Pero mira Balrog sí puede Exactamente Pero ya se llevó algo de daño Elena por entrar Pero también porque Balrog logra conseguir su parte Elena sale sufriendo más Sí Ya tiene una de la mitad Se va a curar Exactamente Esto es justo lo que tiene que hacer Diosito Santo Que tenga vida siempre Danza de la abundancia No logra conectar y ahí Linkear al Shoryu Sí, lo termina llevando Uy, ahí Cadeando un poco de barra Tiene que aprovechar todos los elementos Sí, tiene que aprovechar Y Que bloquee Si Elena tiene la danza de la abundancia Balrog tiene la danza del monito cilindrero Y si el Cruz Azul ganó la liga MX ¿Por qué Chris no va a ganar el gran platón? Lo ha ganado wey Sí wey ¿Y poco Chris? ¡Uh! Sí Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones En la opinión de Aquí nos tocó bebé Ese neutral jump de Elena Es bastante, bastante bueno Incluso con su salto hacia adelante Lento y lo que sea Una de las razones por las que es buenísimo Es porque dura más que todos los demás Se llega muchísimo más alto que todos Y por lo tanto Los normales O los movimientos que ponen los demás Van a ser muchísimo más útiles Que los de cualquier otro demás La mayoría de los normales de Elena Apuntan hacia abajo Entonces Tiene la suficiente distancia hacia arriba Tanto para cubrir hacia abajo Sí No y puede Puede hacer el normal Este Antes de que toque el piso A medio rango Exactamente Entonces es difícil Es difícil Los saltos de Elena Por eso mismo Por lo lento del salto Pero ya vimos que Chris lo reaccionó con ultra Y la aterrizó Y le aterrizó La bajó De la manera adecuada Consigue Consigue el throw Chris Uy Parece fácil Y la danza de la abundancia Pero de dos golpes ya lo bajó Cubre bastante Viene va a maximizar el daño Y desafortunadamente no tiene barra Para seguir con eso Y el overhead es suficiente Y sale lo suficientemente rápido Para castigar ahí ese dash punch Que intentaba precipitarse este Chris Sí exactamente Ya vimos que Chris no se quiebra Con esa situación De que De que Se cure Elena Sí exactamente No intenta hacerle un turn around Desde toda la pantalla Ni nada para alcanzarla Él sigue El mismo lineamiento de juego Sigue Sigue Trabajando su match Y eso le está ayudando bastante Sabe que a nivel Personaje A nivel de herramientas Que tiene su personaje Tiene las herramientas necesarias Para lidiar contra ese super Contra ese ultra Perdón Entonces deja que se cure Y mantiene su juego Su juego normal Se gasta ahí las barras En predicción No es como que las fueran a necesitar Tan No Digo Con una que tenga para escaparse Exactamente Y otra vez el overhead Está jugando muy bien Gama con eso Con esos overheads Uy ahí intentó otro Bien Ahí el yolo Shorriu Por parte de Gama Para evitar Cualquier intento El castigo Que sabemos que no se puede Pero es eso El factor del healing Ya se redució Ya Ya no tiene nada extra Está en la misma situación Que Balbo Y sigue teniendo Los normales malos Para pelear contra él Se lo vuelve a llevar Chris Ahorita se gana Chris Como los músicos Del Titanic Señores Fue un placer Estar en este team Se va Va a querer Su propio equipo Estamos preparando Los violines La gruta El Cacahuamilpa Entonces señores Desde ahorita Nos pueden seguir En team la gruta Se buscan integrantes Se buscan integrantes No Balrog Por favor Y ahora si vemos a Gama Con el personaje Que le ha dado todo Ya lo bajó Chris a Gama Entonces ya tiene Y tiene dos partidas De su ventaja Entonces Gama De Tiene que Tiene que hacer un comeback épico Así como el que hizo En la primera liga Pero mira Ya consiguió el knockdown Ese Ese maldito Hickbox de Balrog Joroba Y además Balrog Joroba Y además Cabezazo Me lo guardo Hasta el final Esa es una Cualidad de Chris Impresionante Que No siempre se ven Todos los jugadores Si no 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 Parece que Chris Se va a quitar la maldición Uy Me parece que Gama Puede reaccionar Perfectamente A los turnaround punch Con Mesaya Si pero No es fácil En cuanto a propiedades Lo puede hacer Si Porque la mesaya Se lo va a llevar 100% El problema es que Uy El problema es que Que Gama No está esperando El turnaround En el momento En el que Chris Lo tira Exactamente La mayoría de las veces Un balrog No está cargando Turnaround Entonces ¿Cuántas veces Hemos podido Castigar recas Y no los castigamos? Exactamente Pero Gama Gama Acuérdense Que el Cruz Azul Perdió en el último minuto El Cruz Azul ¡Oh! ¡Oh! Señores Tenemos Al gran Se rompe Se rompe Se rompe La maldición Chris logra ganar La El gran Tlatlani Después de toda la liga Quedando en Después de Después de Varios torneos Después Después de Varios años Después de Varios cabezazos Bloqueados Después de Varios Overheads Overheads Castigados No, no, no No era penal Ese ya tengo Xbox No era Overhead No, no, no Es